Muy bien y estamos en la previa de Semana Santa, hoy a las 20 horas se va a estar desarrollando el tradicional Vía Crucis de la Familia y estamos aquí con el Padre Andrés y con Juan Manuel Llan de la Parroquia del Carmen. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Viviendo la Semana Santa efectivamente previo a lo que es el, digamos, los cuatro días más importantes, ¿no? Y este Vía Crucis de la Familia que ya es tradicional, Juan, que lo empezó, siempre le preguntamos lo mismo. Pero que empezó ¿en qué año? ¿Con cuánta gente? En el año 79. Sí, con muy poquita gente, pero era una convocatoria profunda tal vez para un grupo de matrimonios que nos reuníamos ahí en la parroquia. Y lejos de soñar en que esto se transformaba. Por eso es bueno para que en cualquier orden de la vida uno sepa que lo importante es el primer peldaño. Después, y sobre todo cuando es una cosa de Dios que sigue su curso, ¿no? Le voy a preguntar al Padre Andrés, bueno, ¿qué significado tiene realizar un Vía Crucis en familia? Sí, la verdad que es una experiencia muy linda en el sentido de esto de, como recién decía Juan, o no, también esto de que caminamos en comunidad y en familia, ¿no? Y bueno, hoy creo que el mundo de hoy, como siempre, por ahí la gente que me conoce, un poco todo el trabajo de la parroquia, de la comunidad, es descubrirnos. Y en esta cultura del Papa Francisco que ahora habla del encuentro, ¿no? Y bueno, como familia tiene un valor especial también, ¿no? Esto vienen los padres, los abuelos, la familia que se encuentran al pie del Monte Calvario, que se ponen de acuerdo en los horarios, por lo que uno va escuchando las distintas experiencias. Entonces, ¿cómo ha ido hasta calando en las distintas generaciones la familia de Tandil? Como decía Juan, en el 79, uno ve que la gente sale del trabajo, se ponen de acuerdo en tal esquina, en la escalera, bueno, ahí se genera... Y a ver España, como el señor de Andrés, que es un hormiguero. Se genera ese clima de encuentro, ¿no? Encuentro de familia, de comunidad, de la ciudad, de los peregrinos, de Tandil que se prepara para recibir, ¿no? Porque no recordamos, bueno, el horario, el lugar de encuentro y vamos a recordar también que se pide colaborar con Cáritas, llevando algún alimento no perecedero. Sí, se tiene un sentido más profundo de decir, bueno, no solamente rezando, sino se reza con actos concretos, ¿no? Tiene mucho mayor valor cuando se plasma en algo a los demás. Bien. ¿Tiene alguna frase o algún pedido en especial, digo, esta caminata o simplemente es por juntarse con la familia? No, yo creo que, primero que nada, uno da gracias a un, en tiempos difíciles, por las cosas que uno puede vivir. Y después pide por las necesidades de todo, yo creo que eso, por encima de todas las cosas, pensar en la familia, sobre todo en las familias que le está faltando cosas, ¿no? Y eso también uno lo lleva consigo a lo largo del camino, aunque no puedan ir. Y valorar lo que uno tiene también, ¿no? Por ahí este año le hemos, hemos hecho un cambio que es a las 19 horas vamos a tener la misa como en la escalinata del Calvario, ¿no? La idea es recibir al peregrino, generar un clima ahí de encuentro, así que la misa este año en vez de 19 y 30 es a las 19 horas en la escalinata del Calvario. Y de ahí continuar hasta la primera estación, donde a las 20.15 empezaremos el Viacrucis y Dios quiere. Entonces, bueno, todos los que quieran a las 19 la misa, allí mismo en el Calvario, y luego el Viacrucis de la familia, con antorchas, este es muy tradicional, algunos llevan las velas, otros llevan una linterna, llevan algo para iluminarse. El tema de los alimentos, que después se distribuye entre todas las cáritas de Tandil, que también es importante saberlo para las familias, que lo que cada uno traiga se reparte, se distribuye para todas las cáritas de Tandil. Entonces, bueno, también está presente todo Tandil y las parroquias, las comunidades y las familias que se van asistiendo, ¿no? Padre Andrés, muchas gracias. Juan, muchas gracias por molestarse hasta acá. Un placer, nos esperamos a todos. Gracias. Hoy a las 20, comienza 20.15, pero uno, como decía el padre, no se va desocupando, termina el trabajo, se va organizando y nos vamos para el Calvario. El horario formal es a las 20, 20.15, pero después hay mucha gente, claro, después hay mucha gente que se va sumando.